¿Cómo le va, Carlos? ¿Buen día? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí estamos. Viendo cómo se mueve el mundo en estos últimos días. Ha habido... realmente siguen los problemas en la Eurozona, don Barack Obama que se quiere despegar, en fin. ¿Cómo está el panorama internacional? Bueno, el panorama internacional lo podríamos simplificar en un mar mediterráneo convulsionado, en las dos costas, ¿no? En la costa europea, donde absolutamente no se ha modificado la realidad, es más, se sigue profundizando el tema de la crisis, y que es evidente que se va a seguir profundizando, porque las medidas que se están tomando son todas recesivas, y allí ha también, como ya hemos hablado en otra oportunidad, la profundización con funcionarios, entre comillas, tecnocráticos, que en el fondo son simplemente, digamos, los representantes directos del poder financiero internacional, no hace vislumbrar un gran cambio, sino todo lo contrario. Y en la costa africana y del Medio Oriente, la situación tampoco es muy transparente. El hecho trascendental de que ha habido unas elecciones primarias en Egipto después de casi 60 años sin tener una real democracia, es significativo. Se prevé el triunfo de los hermanos musulmanes, y también que la sociedad en su conjunto egipcia continúa en una rebelión. Es evidente que no se apagó el fuego de esa pequeña revolución que se inició en Alejandría, y luego se extendió a todo Egipto, y que terminó con la caída del viejo dictador Mubarak. Todo el conflicto de la zona del Magreb también se mantiene también muy latente. La zona de Libia no se mejora. Sigue lo que pasa que ahora no se sale a la luz ningún comunicado, no hay ninguna agencia oficial que esté diciendo nada. Claro. Hay un silencio total en los medios de comunicación, pero la realidad es que por algunos medios independientes y grupos internos hablan de que los conflictos siguen estando. Hace pocos días hubo fuertes combates en la ex capital Trípoli, con grupos que eran leales a Gaddafi, que se ha utilizado la tartillería pesada, o sea que no es precisamente un pequeño grupo, sino que el sector es importante. Siria sigue estando en el listado de los ejes del mal para las potencias occidentales, y Israel se sigue presionando a Libia a través de segundas artilugios, como es la Liga Árabe, que sabemos que está fuertemente representada allí el sector más conservador de las monarquías petroleras árabes, muy ligadas a los negocios con el imperio norteamericano y Europa, o sea que es una herramienta de presión para Siria, y eso no deja vilumbre tampoco una tranquilidad en la zona. Yo creo que allí la conflictividad va a seguir vigente. La incentivación desde el exterior para movilizar a las poblaciones en forma no simplemente de manifestaciones pacíficas, como tanto se informa en la prensa, sino de que hay verdaderos enfrentamientos armados, grupos que se autotitulan ejército sirio real o verdadero, han atacado oficinas públicas y esto no habla de que es una organización de manifestantes que salen a reclamar, sino evidentemente de grupos armados y organizados. Sí, y subvencionados por Estados Unidos y todos aquellos que quieren el desequilibrio en esa zona. Sí, evidentemente, porque alguien le tiene que dar la luz verde y le tiene que dar algún tipo de respaldo, porque nadie hoy en día cometería un acto suicida, de salir a enfrentar a un régimen sin ningún tipo de apoyatura, sin ningún tipo de logística, sin ningún tipo de financiamiento. Eso es ilógico pensarlo. Tomando en consideración lo que sucede en estos momentos en Egipto y, como usted decía, el seguro casi triunfo de los musulmanes allí, ¿cómo quedaría el mapa político o cómo quedaría Estados Unidos y la Unión Europea ante este mapa político que se puede empezar a dilumir en esta parte de África con un poder musulmán muy fuerte? Bueno, ese realmente es un cambio copérnico en las relaciones internacionales. No nos olvidemos de que el gran país africano que tenía en la costa norte, sobre el Mediterráneo, era Egipto, era un aliado fundamental para Estados Unidos y hoy en día ha dejado de serlo. Y la realidad es que si llegase a triunfar los hermanos musulmanes definitivamente yo prevería un fuerte acercamiento con las posturas de Turquía que hoy en día también se ha alejado de los tradicionales lazos de política internacional que mantuvo en los últimos años y ha empezado a hacer un juego muy especial de volver a tener la presencia en su antigua zona de influencia porque Egipto fue parte del Imperio Otomano y evidentemente que todo se trastoca y este es un juego peligroso también para los sectores fundamentalistas israelíes porque si a eso le sumamos la reunión en el Cairo donde Hamas y Al-Fatah llegaron a un acuerdo político para negociar entre ellos y establecerse como un sistema más unificado de gobierno también prende las luces rojas en los sectores más reaccionarios dentro de la política exterior israelí que siempre ha sido basado también en la división del mundo palestino. O sea que el panorama internacional del Medio Oriente es bastante complicado para los objetivos y beneficios de lo que se llama el mundo occidental y haciendo allí entonces un parangón podemos volver a demostrar la tremenda importancia que estamos volviendo a tener los sudamericanos en toda esta tremenda, grandes cambios de política internacional. Imaginemos que América es un territorio libre de estos grandes conflictos no exentos, por supuesto, que es un territorio que tiene una fuerte presencia en el área de los elementos energéticos y también en el tema de los alimentos. O sea que todo eso que se nos estuvo diciendo en los últimos años por lo menos en Argentina, los analistas tradicionales diciendo que Argentina y América del Sur solamente figuraban en la agenda de Estados Unidos por el tema del terrorismo internacional, los narcos y algún otro pequeño elemento, es una falsedad absoluta. Hoy en día Estados Unidos necesitan imperiosamente de los recursos naturales de América del Sur y Central. No nos olvidemos que somos el 12% de la población del mundo y tenemos casi 6.000 millones de dinero de Producto Bruto entre todas las naciones latinoamericanas de México para abajo. O sea que, atención.